Soy Liliana Chino, Consul General del Perú en Los Ángeles y es muy grato dirigirme a ustedes para invitarlos al Festival Internacional de Cine de Broadway que se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles. Tendremos un día especial dedicado al cine peruano, el día 21 de septiembre. No se lo pierda, tendremos actividades como foro juvenil, música, bailes. Vengan, participen con nosotros en este gran evento que celebra la cultura y las artes de nuestros pueblos. Juntos podremos celebrar y compartir nuestra cultura.